hola muy buenas bienvenidos al canal bienvenidos a vuestro canal bienvenidos a fifa 19 bueno pues vamos a echar como siempre ya sabéis partido en division rivals ya no tengo de hostia que putada tengo que comprar de forma vamos a ponerle esa aunque sea un de fase poner una de 60 pero que voy a hacer no tengo mas vamos a ver como esta freck 98 vamos a dejar que dembélé descanse un poco y vamos a sacar a freck vale y le podríamos incluso sacar eh por Dele Alli vamos a dejarlo ahi pero bueno 74 de tiro Dele Alli cuanto tenia de tiro 81 vamos a dejarle de momento a Dele Alli por si ocaso o vale vale pues nada vamos a darle no me gusta cuando se queda asi para que nos diferenciemos bien otra premier la premier es que se utiliza mucho la premier se utiliza muchisimo además de un 4-3-3 hay que tener cuidado ahora con los huecos para este partido una vez mas me acompaña en la cabina Paco Gonzales aquí estoy para hacerte compañía Manolo con los huecos que dejemos en defensa porque además tenia jugadores rápidos hace dias que no se habla de otra cosa que de este partido Paco y no es para menos un choque de los que nos gusta todo asi es Manolo todo el planeta esta mirando a este terreno de juego incluso gente a la que no le gusta el futbol lo va a ver ha visto bien a su compañero un lazo madre mia que gol que rápido han abierto la lata y que lo digan les han cogido completamente en frio pero que no se confíen eh que queda muchisimo por delante este tanque una buena marcador recuerden 1-0 Fred Lucas Moura pierde el balon y tiene la oportunidad de atacar ay que pase mas malo tío quien ha sido ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear Bellerin esta en situacion de colocar que peligro tiene la bloca quien es el numero 6 intercepta el pase tira marcial que seguridad no era facil atrapar ese balon madre mia vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahi la puse mal al primer palo y la tenia que haber puesto mas explorada hacia el otro pero bueno voy a sacar con Sterling vale eh oj oj madre mia Bailey oj 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 y oj 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 Hombre, me ha ayudado, pues mira, a casi ponernos en el número uno ya. Con, fíjate, con 210 puntos nos ponemos en clasificación 1. Con 210 puntitos. Yo creo que incluso perdiendo un partido, llego a... Venga, vamos a continuar. Bueno, voy a mirar a ver, pero... Estarán bien, sí, mira. Estarán como no se dejaban antes. Venga, vamos. Y Kovacic funciona muy bien en el centro del campo. Roba muchos balones. A lo mejor el ritmo es lo que le falla un poquillo. Otra Premier, a la gente es que le gusta mucho la Premier. Cuidadito que tiene a... Ah, no, quería hacer a... No, no, no. Me he confundido. Saludos a todos desde las cabinas del estadio. Aquí estamos los magos del micrófono. González y Lama, un servidor para narrar y un amigo para comentar. Hola, Manolo. Tú y yo de magos tenemos poquito, pero donde yo quiero ver magia es en el césped. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Y aquí vemos la formación de este equipo. 4-4-2 con Rombo. Con un pivote defensivo. No se pierda en el tiro, Valí. La pelota se ha marchado por línea de fondo, córner. No me gusta, porque ahora estaba ahí metido ahí en donde el portero. Magnífico saque. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Fred. Fíjate, Kovacic. Lo único que me llega este aquí de coña. No sé de qué. El esférico lo tiene allí. Madre mía. El punto repartido en ambos equipos. Ese pase al hueco puede hacer daño. Rashford. Sterling. Barbie. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El pase es interceptado. Tiene a todo el equipo metido atrás, el guarro. Tiene a todo el equipo ahí en ultradefensiva, metido atrás. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Rashford. Quiere llevarse el esférico. Veo todo a favor para que se monte el... Qué bien filtró con intención. Pero qué te voy a decir, digo fuera del juego. No sé para qué le ha dado el pase. Todo tuyo, Antonio. Si lo estás viendo. Míralo. ¿Para qué le das el pase? Como diciendo, pero sal un poco más tarde, hombre. Gracias, Antonio. No se te escapa una. Belenín. Lo intenta por el costado. El cuero llega al área. Magnífica parada. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Es que esa parada boca a jarro de qué. Ahí a lo de Gea. Cuando se paró en el Manchester. A lo de Gea no, qué cojones. A lo Keylor Navas. Me estaba yo confundiendo Había dado el pase atrás No es por nada Madre mía, ¿pero de qué? ¿De qué? Bien hecho, pero el peligro no ha acabado ¡Pero qué penalti! ¡Por favor! Pero si ya estaba en el balón ahí ¿Pero qué cojones ha hecho? Deja la pierna y hubo contacto Parece claro, ¿no, Paco? Sí, es muy claro, Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral Madre mía, casi me lo paro, tío Por favor Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Dele Bardi Sane Chuta, Sane La pelota ha tocado un hombre de la defensa Antes de salir y poco tanto Saque de esquina Corner bien saca Sócrates El pase Chuta, por favor Madre mía Se abren las opciones para la contra Keita Barbe El esférico lo tiene Ali Que bien se anticipó y recuperó la pelota Oye, por favor Fabiño Keita Barbe Intercepta el pase Ali con el cuero Que hará el inglés Sterling Raspo Y tira El guardameta rechaza de balón Y lo envía donde ningún rival puede llegar Los jugadores se colocan en el área para defender el córner Menudo berrinche Tienen más de uno por aquí El estadio explota Ante tanta pérdida de tiempo Normal Por favor Tío No ha sabido rematar Esas cosas pasan Pero si sacan más corres así Que sean con más puntería Oye 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 Ali con el cuero Que hará el inglés Ojito que le corta en el pase Y puede en contra Golpear Manda el balón al costado Se mete, se mete, se mete Madre mía Pero que guarrería es esa Que puta guarrería es esa tío Verlo sin problema Buenísimo trabajo Felicidades Se merece un aplauso Porque Esta jugada podía haber sido Determinante Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo La puede poner bien Kovasi Golpea Kovasi El tiro no iba bien dirigido Y se ha ido por un amplio margen Madre mía Madre mía Oye Corta el pase Y puede haber contraataque Vardy Fred Ha visto bien a su compañero Que no, que no Va a ser libre directo Desde una posición muy buena Esta falta perfectamente Podría desequilibrarle el partido Porque está en una posición óptima Para un buen lanzador Que bien tirada Solo le ha faltado Previsar un poquito más Para que Ese balón Entra en la caída Eso que en su día Se puso de moda A llamar Folla seca Señoras y señores Entramos en el descuento ¿Cuántos minutos Serán de más Ruiz? Bueno pues El cartelón indica Que vamos a tener Tres minutos más Gracias Antonio Tomamos nota Y seguimos con la narración Velenín Vardy 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 Se puede poner por delante ¡Gol! De rebote Me ha dado un efecto perfecto Golazo al filo Del descanso Al árbitro pitará El final del primer tiempo De un momento La inyección de Moral Ya no se la quita nadie Muy ajustado Tenemos el marcador Descanso del partido 2-1 en el electrónico ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal En la primera parte Sinceramente creo que debe hacer más En la segunda parte Es cierto que el penalti lo ha convertido Pero el equipo pierde Necesita que dé un poquito más Bueno Joder De todas maneras Es que mira siempre los tiros Tío 12 tiros 8 a puerta 2 tiros Y el 1 a puerta Que ha sido el de penalti O sea No me toques los cojones Colega Y el penalti ha sido De aquella manera Porque el balón Ya estaba en juego En otra parte De dentro del área Y ahí lo que ha tenido que pasar Es que se haya quedado Bugueado Un jugador con el otro Y me hayan pitado Mis penaltis Pues se hayan quedado Enganchados O lo que sea No me jodas ¿Pero de qué se va a quedar ahí Ese balón? ¿Pero de qué? Por favor Puede seguir avanzando Ese centro va al área Pero el centro no encuentra a nadie Vardy Keita Ahí puede haber una oportunidad Otro pase perfecto Iván Fred Gabriel Jesús El centrocampista corta El ataque del rival Bellerin Rashford Puede centrar Ha pasado el peligro ¡Qué mal pase Dios! ¡Anda! ¡Venga hombre! ¡Atención porque sale al corte Y aleja el peligro! ¡Atención que su petición Empieza a ser peligrosa! ¡Ali prueba el disparo! ¡Gol! 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 ¡ En Sancha en el campo jugando sobre la zona lateral Rosco Sané comió el labio Sané No se pierda en el tiro Balí Espectacular Everson bajo palo Intercepta el pase La ocasión está ahí Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Puede ponerse un chichorro Bien hecho pero el peligro no ha acabado Gabriel Jesús Subtitulado por los visitantes Pueden hacer el piso Número 8 El pase es interceptado Atención que el pase es robado Madre mía Ali prueba el disparo Mendy Sócrates Mendy Sané Se sale con la suya ¿Por qué se quita? El esférico lo tiene Ali Madre mía Para dar pase así Quédate en tu casa Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión en el pase Venga hombre Venga hombre por favor Han perdido la posesión Gabriel Jesús Pero ponla hombre El cuero va al primer palo Y aleja el peligro Sterling Toda la banda entera Para que la domine Sterling No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Desbaratan la jugada de peligro Y envían la pelota a corner Hace unos cambios Está el estadio quebrama a ver si el árbitro toma nota y acaba con estas interrupciones Bastante tiene la gente con el resultado Como para que anden perdiendo tiempo Manolo Pon el balón dentro del área El centro sale de la zona de peligro Madre mía Pero que es eso por favor Pero que es eso por favor Me gusta ese balón en profundidad Pero que ha sido eso por favor Canas de frustración en los jugadores Se topa con la madera Es que los palos también juegan No creo que contaran con ese poste Una pena Era una muy buena ocasión Parece que el equipo local se prepara Ese pase al hueco puede hacer daño Ha despejado con contundencia esa pelota A ver Ruiz Mira tu reloj Y dime cuánto queda Justo 10 minutitos faltan Para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido Lo que no sepas tú No lo sabe nadie Gracias Antoñito Barbi Miquitarian Rosford Ali con el cuero Que hará el inglés Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Adiós a la contra Fue bonita mientras duró Gabriel Jesús Madre mía Fabiño Juega usted por favor Y tira Se ha interpuesto la trayectoria del balón La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir Y por lo tanto saque de esquina Magnífico saque No logra la diana Era más fácil meterla que fallarla Cuando va a pitar el árbitro Antonio Últimos dos minutos de partido Manolo Si te digo la verdad No me importaría ver al corto más Gracias Antoñito Parece Que la calma vuelve Cuántos amplían Chuta Le pega el muñeco Mendy Fred Está en una situación de crear peligro Anderson Barbi Ese tiro busca el gol Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido Bueno Pues otra victoria Vamos a ver los tiros y demás Aunque él tocando ha jugado muy bien Pero ha metido el gol ese de penalti Ya no ha hecho nada más Y vuelvo a decir lo mismo Y sigo diciendo lo mismo Que el penalti ha sido De aquella manera De aquella manera Fue el penalti Volvemos a lo mismo Tiros 17 A puerta 12 Reviento siempre la portería del contrario Tío Sea el partido que sea ¿Dónde vas con dos tiros a puerta? Y uno de ellos que ha sido de penalti ¿Sabes? ¿Dónde vas? Con una precisión de tiros del 28% Y me ha conseguido meter un gol ¿Sabes? Bueno chicos Lo de siempre Reventar el like Reventarlo vivamente Con el ansia viva Suscribiros Compartirlo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego